Hola a todos que tal soy Venus y bueno chicos hoy estamos con Isma Roblox porque voy a hacer un sorteo con él porque ya casi llegamos a los 200 subs muchas gracias chicos nunca me imaginé que iba a llegar a esta meta de subs y bueno daremos el ganador cuando yo llegue a los 200 subs y bueno el sorteo es 10 huevos rotos y una pajarita negra chicos y bueno los requisitos para participar en el sorteo son dejar likes a ambos vídeos en subir a un vídeo también suscribiros a los dos canales chicos también comentar en los dos vídeos yo participo y tu nombre de usuario de Roblox y ya participaríais y bueno espero que os guste este sorteo y bueno chicos bye